¡Hola! Bienvenidos a Bazoom. Vamos a jugar al juego de preguntas de cultura general. Le haremos 18 preguntas y tendrá 5 segundos para responder a cada una. Ve este vídeo con amigos, a ver quién acierta más. ¡Comenzamos! ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cuál no es un tiempo verbal? 1. Presente. 2. Plural. 3. Pasado. O 4. Futuro. Y es la 2. Plural. Pregunta número 2. ¿Qué es un mandril? 1. Primate. 2. Espacio vectorial. 3. Fermión. O 4. Grano. Y es la 1. Primate. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos países fue una vez parte de la Unión Soviética? 1. Francia. 2. Bielorrusia. 3. Reino Unido. O 4. Italia. Bielorrusia. Y es la 2. Bielorrusia. Pregunta número 4. ¿Qué naciones lucharon en la Guerra de las Malvinas? 1. Brasil y Portugal. 2. Reino Unido y Argentina. 3. Francia y México. O 4. Alemania y España. Y es el 2. Reino Unido y Argentina. Pregunta número 5. ¿Los radares detectan objetos por...? 1. Luz infrarroja. 2. Luz de 660 nanómetros. 3. Rayos X. O 4. Ondas de radio. Y es la 4. Ondas de radio. Pregunta número 6. ¿Se agregan al final de una palabra para cambiar su significado? 1. Interfijo. 2. Prefijo. 3. Infijo. O 4. Sufijo. Y es la 4. Sufijo. Pregunta número 7. ¿Cuál no es una fruta? 1. Ciruela. 2. Nabo. 3. Frambuesa. O 4. Cereza. Y es la 2. Nabo. Pregunta número 8. ¿Qué película trata de la defensa de un pueblo campesino? 1. Cajemucha. 2. Razomón. 3. Los 7 samuráis. O 4. Tokio Monogatari. Y es la 3. Los 7 samuráis. 3. Los 7 samuráis. 4. Los 7 samuráis. 4. Los 7 samuráis. Hagamos una pequeña pausa. Recuerda seguirnos en nuestras redes. Para no perderte los nuevos vídeos que vamos subiendo. Estamos en Facebook, YouTube y Twitter. Apoya este vídeo con un comentario, un like o compártelo con tus amigos. Vamos a continuar. Pregunta número 9. ¿Quiénes fueron Emelin y Cristabel Pankhurst? 1. Vinagretas. 2. Baguetas. 3. Sufragistas. O 4. Charreteras. Y es la 3. Sufragistas. Pregunta número 10. Cuando una especie se asemeja a una especie diferente para protegerse, se llama... 1. Autotomía. 2. Mimetismo. 3. Aposematismo. Y es la 2. Mimetismo. O 4. Inmunidad. Y es la 2. Mimetismo. Pregunta número 11. La falta de actividad física puede causar... 1. Gonorrea. 2. Botulismo. 3. Atrofia. 3. Atrofia. O 4. Paperas. Y es la 3. Atrofia. Pregunta número 12. Sancho Panza es el escudero de... 1. Don Quijote. 2. José Gaspar. 3. Crisóstomo Ibarra. O 4. Don Juan. Y es la 1. Don Quijote. Pregunta número 13. ¿Qué es la venta clandestina de mercancías prohibidas? 1. Contrabando. 2. Pandora. 3. Diatriba. O 4. Catarata. Y es la 1. Contrabando. Pregunta número 14. ¿Qué animal cambia sus astas cada año? 1. Cabra salvaje de los Alpes. 2. Cabra. 3. Ciervo común. O 4. Rebeco. Y es la 3. Ciervo común. Pregunta número 15. ¿Dónde está la selva tropical más grande? 1. China. 2. Brasil. 3. Nepal. O 4. La India. Y es la 2. Brasil. Pregunta número 16. ¿Qué dispositivos se usa en metalurgia para agregar aire al combustible? 1. Oleada. 2. Malva. 3. Barbechos. O 4. Fuelle. Y es la 4. Fuelle. Y es la 4. Fuelle. Pregunta número 17. ¿Cuál es el foco de un terremoto donde se inicia un movimiento sísmico? 1. Cresta de refracción. 2. Hipocentro. 3. Centro de Mojoro Bicic. O 4. Ninguno es correcto. Y es la 2. Hipocentro. Pregunta número 18. ¿Qué general de Cartago dirigió su ejército a través de los Alpes con elefantes? 1. Aníbal. 2. Nerón. 3. César. O 4. Escipión. Y es la 1. Aníbal. Genial. Has completado el reto. ¿Cuánto acertaste? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides dar un like. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!